Oye, bueno, son las diez y media, estamos en directo como les decía, pero ahora tengo el honor enorme. Fíjense que hemos tenido al mago, y ella es como la dada madrina de la selección, ¿eh? Estuvo ahí, fue por un partido, se quedó a todos, así que yo creo que le fue y le dio buena suerte a nuestra selección. Un aplauso para recibir a la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. ¿Cómo está? Bienvenida. Adelante, por favor. Bueno, aquí en adelante, Michelle. ¿Cómo sea? No, 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 como sea, hágamela fácil. Depende, puede ser. Porque es expresidenta muy larga, Michelle, Michelle, puede ser. Bueno, está muy bien. Sí, y como ya no es presidenta, yo la apreté un poquito más en el abrazo, además. ¡Uy, qué frío! La apreté un poquito más, un poquito más. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Cansadita después del viaje? La verdad que fue largo el viaje, fue eterno. Fue largo, ¿eh? Fue súper largo, estuvimos allá. Y yo me quedé varios días porque cuando me invitaron, cuando fui a saludarlos después que clasificamos, me invitaron y yo me comprometí a que mientras estuviéramos en el campeonato, yo iba a estar acompañándolos. Y la verdad que, usted sabe, Felipe, Raquel, que a mí me gusta cumplir mis compromisos. Y por eso estuve ahí. Y fue una experiencia, yo creo, muy, muy interesante. ¿Y cómo era esta compañía? Cuéntenos así en lo cotidiano. Porque entiendo que estaban compartiendo el hotel, incluso. A ver, lo que pasa es que la selección estaba concentrada en un lugar que eran cabañas, ¿no es verdad? Donde había lugares para comer. Pero estábamos, como podríamos decir, en castellano, en chileno, juntos, pero no Raquel. Ya, ya, ya. Es decir, ellos estaban allá, pero comían en lugares distintos, trabajaban todo el día, entrenaban, hacían toda su rutina. Pero naturalmente yo no iba a molestarlos, yo sabía que estaban entrenando. Y nos encontrábamos cuando o iban a comer o íbamos a algún lado. Pero el comido, por ejemplo, para el desayuno, para el almuerzo, coincidían de repente. No, estaban al lado, pero separados, porque la idea es que ellos están concentrados y que nada los saque de su ritmo, ¿no? Pero lo veíamos, estaba el bus, cuando se iban a subir al bus, cuando se bajaban del bus. Pero habían instancias que se topaban, por ejemplo, hay unas tomas, hay una escena que nos mandó prensa, que de repente usted estaba en la entrada del hotel, ellos iban entrando, ahí se deseaban suerte. Es que se transformó como una especie de situación que yo dije, si es que esto ayuda en algo, porque me puse cabalística yo como todos los demás allá. Entonces dije, vaya a saber, si algo de esto ayuda, todos lo hacemos. Entonces, cada vez que subían al bullo, estaba ella a la entrada y cuando llegaban a la bajada, y después de los partidos los iba a saludar. Pero salvo eso, la verdad es que toda la prudencia que corresponde a no molestar. Hay gente que está haciendo, trabajando, tratando de hacer lo mejor posible. ¿Por qué solamente llevó a Francisca? Ah, porque nosotros fuimos invitadas por la ANFP, y fuimos invitadas, y la Francisca es futbolista, ella es la que ha jugado en la universidad y en el colegio mucho tiempo, la que tuvo la trombosis cerebral. Y ellos sabían, además, cuando ella estuvo hospitalizada, le mandaron también, qué sé yo, una camiseta, en esa época los chiquillos de la sub-20, y hay firmado, y muchos de ellos, bueno, ahora están en la selección, así que yo a muchos de ellos los conocía de antes. Entonces, la verdad que ellos la invitaron y fuimos las dos. Ella es una fan del fútbol, fan de La Roja, además sabe mucho de fútbol. ¿Y a Sofía con quién la dejó? Se quedó en la casa. ¿Solita? Sí, con la nana, porque ella está en cuarto medio. Ah, ya, no podía faltar a clase. No podía, bueno, podía, pero preferimos que no. Bueno, pero aparte de ver los partidos, Michelle, ¿usted fue a un safari? ¿Fue de shopping? Fui a un safari, efectivamente, sí. Y fue muy emocionante. Tuvimos dos anécdotas en que no llegué a caer en pánico, pero fue tensionante. Andábamos en un lugar y fuimos a ver unos leones que estaban comiéndose unos restos de un búfalo. Entonces, para sacar buenas fotos, el ranger que manejaba el jeep se pone como a un metro. Y dice, saquen fotos, todo el mundo, chic, chic, chic. ¿A un metro del león comiéndose el león? Cortando, en ese momento estaba descansando. Ya. Corta, cortó el motor, ya vamos, listo, todo, prende el motor, no parte. Como película. Se murió la batería. Yo pensé que era parte del show, ¿ah? Yo pensé que el motor organizado, para ir uno. Y no era bajar, no era bajar, empujarse. No, la indicación en todo momento era no se baje, silencio, tranquilo, para que no se irriten. Bueno, cuento corto, la verdad es que no partió. No, era la batería que se había muerto. No le puedo creer. Así que hubo que llamar a otro jeep que nos empujara. Pero todo este rato yo miraba y el león levantaba la cabeza de repente y nos miraba. Y yo decía, ojalá que no se haya quedado con hambre, porque si no va a decir, esta gordita me alcanza para mucho más días, así que va a partir por mí. Este es el postre, ¿ah? Este es el postre. Qué buena. Y la otra cosa divertida fue al otro día, porque uno se levanta a las cinco de la mañana, va muy temprano. Y ahí me habían contado que los elefantes, cuando están en estado de celo, se ponen muy irritables, ¿ah? Se les cae como un aceite por aquí y se ponen muy irritables. Y de repente también nos encontramos con un elefante que estaba en tal situación, porque casi avanzó hacia el jeep de manera bastante impetuosa. Pero nosotros hicimos lo que uno tiene que hacer en esa ocasión. ¿Pero qué riesgo hay ahí que confunda el jeep con una dama? ¿O cuál puede ser? ¿O se enojan? Se enojan. Se enojan y envisten contra lo que sea, con lo que encuentren. Así que hicimos lo que corresponde y es que arrancamos. Arrancar del elefante en celo. La reconocían en la calle, me imagino. Bueno, sí, pero en el latinoamericano. Lo que pasa es que estaba llenísimo de argentinos, uruguayos, brasileros, bueno, de todo, colombianos, en fin. Y para mi sorpresa me reconocían, sí. Ah, pero lógico. Oiga, Michelle, ¿y quedó más experta en fútbol que antes o no? Bueno, sí, yo diría que no más experta, no soy experta, pero sí, uno aprende mucho más, conoce más. Y además, con mi hija, que sabe harto, conversábamos, no en el momento de los partidos, sino que yo fui a todos los partidos de la selección, pero los otros los veíamos por televisión. Así que ahí uno hacía comentarios. Sí. Oye, Raquel, hace 48 años que Chile no ganaba un partido afuera, ¿no es cierto? Sí, sí. Hace, claro, hace 60 años afuera, bueno. Yo quiero decir una cosa, porque la verdad es que yo encuentro que la selección jugó súper bien. Jugó muy bien. Por cierto, uno siempre quiere ganar. Claro que sí. Siempre quiere ganar. Pero la verdad es que estuvieron siempre a la ofensiva. Yo les dije el último día con Brasil, cuando me despedí de ellos, pelearon como leones, chiquillos. Pero la verdad es que... Ah, se lo dijo usted. Sí, se los dije, porque en verdad creo que ellos hicieron todo lo posible. Jugaron con mucha energía, con fuerza. ¿Dónde fue ese diálogo? Después de los partidos yo bajaba, a veces a verlo cuando subían al bus, pero en esta ocasión yo bajé donde estaban los... ¿Camarines? Los camarines iban saliendo y ahí los fui abrazando uno por uno y diciéndole, qué sé yo, que claro, no habíamos ganado, pero que estábamos súper orgullosos, que habían jugado estupendo. Y quiero comentarlo además porque varios otros, bueno, ahí me sentaban en la parte VIP, cosa que era más compleja porque se suponía que uno tenía que ir protocolarmente vestida y además no debe ser demasiado entusiasmado, no puede ser quieto, porque se supone que todos son como personas profesionales que no están con... No, pero yo me paraba, gritaba los goles igualmente. Oye, pero hay una persona que está como león enjaulado en este minuto, los camarines del canal, ahí estamos viendo al señor Bielsa, que fíjese que como cosa exclusiva lo tenemos en el programa, Michel, porque no es una persona que sea amigo de las entrevistas, sin embargo va a estar con nosotros conversando en un ratito más, cuando él decida venir en el fondo, porque usted sabe que qué estará pensando, no sabemos. Debe estar pensando en los próximos desafíos que tiene la ruta. Si no hay un contrato, no hay un contrato. ¿Tiene buen ingenio Bielsa? Bueno, la verdad es que yo me encontré con él en esas ocasiones nomás, y él conmigo siempre ha sido muy caballero, yo no lo conozco mucho más, no podría yo decir, pero conmigo siempre ha sido muy... Michel, pero fue fundamental para el proceso Marcelo Bielsa. Mi impresión es que sí, yo lo he señalado siempre, creo que él, junto con todo su equipo técnico, logró y ha logrado, por un lado, instalar un espíritu, un espíritu de, yo diría, de ganas de ganar, de competir, pero también un trabajo en equipo. Yo les decía, yo no me metí a molestar, porque el sistema, cuando ellos están concentrados, es un sistema muy organizado, horas de sueño, tipos de comida, horas de descanso. Perdón, Presidenta, ahí está la visita que usted hizo a Pinto Durán. Ah, eso fue cuando... Yo me imagino que usted se siente parte un poco de este proceso exitoso. No, o sea, sería una frescura mi parte a su madre. Asume que yo algo tengo que ver en términos del desempeño de ellos, pero lo que sí que desde el comienzo yo me preocupé de... de mirar cómo apoyábamos el deporte, cómo apoyábamos el fútbol, instalamos la... esta comisión, donde estuvo Harold Maynichols, donde estuvo mucha otra gente. Se construyeron estadios, se reconstruyeron. Y en ese sentido desarrollamos con la NFP una muy buena relación, porque... de trabajo, ¿no? De respeto mutuo y de apoyo, porque yo entendía que el deporte era central y que el fútbol era muy importante. Y en esto de ir trabajando con ellos, claro, uno va desarrollando una relación con la gente, el fútbol, mucho mejor. ¿Se tuvo que poner vacunas para ir a Sudáfrica, Presidenta? No, porque yo había ido a la Amazona y me había puesto la fiebre amarilla y dura 10 años. Claro, dura 10 años. Pero si no, había que hacerse la puesta. Oiga, bueno, le ganamos 1-0 a Honduras. Usted estaba ahí. Yo me imagino que hay cosas que dijo para adentro y que no se pueden reproducir para afuera. Pero queremos ver esas imágenes y ver cómo fue su reacción, Presidenta. ¿Qué estaba sintiendo en ese momento usted? ¿Dónde estaba sentada en el estadio? Yo estaba en la parte de arriba de protocolo. Y yo en ese momento estaba saltando y gritando. Ya. En el nivel de la vida. Como ha estado todo Chile también, ¿no? ¿Y estaba con quién estaba sentada? ¿Estaba con la autoridad? ¿Con quién estaba? Ahí estaba sentada al lado de Harold Maynickles y sentada al lado del presidente de la Asociación de Fútbol Sudafricana. Ya. ¿Y Francisca, su hija, no estaba por ahí? No, no, ella iba abajo. Le tocó una entrada en galucha. Sí, sí. Yo creo que lo pasaba estupendo. Sí, se pasó mejor ahí. Sí, lo imagino. Oye, ¿cómo vivieron ese momento? Imagino que Maynickles también, que no es muy demostrativo, pero ahí cuando empiezan a dar fruto todo el trabajo. No, la alegría era infinita, era infinita. Ahora, lo que pasa es que Puno se va poniendo como ambiciosos, así como, pero ¿por qué no metemos más goles? Porque además, Chile como siempre, ¿ah? Siempre difícil hasta el final. Teníamos seis puntos, lo único, y todavía hasta el último partido de la primera ronda no sabíamos si íbamos a clasificar o no. Entonces, hubiéramos metido un par de golsitos más, hubiéramos estado listos. Claro. Y además hubiéramos jugado con Portugal, así que hubiera sido... Como una analista deportiva, por favor, coméntenos este juego entre Chile y Suiza. y Michelle, por favor. Ahí estaba viéndolo usted, por supuesto. ¿Qué decía ahí? Yo, no sé, yo iba siguiendo... Bueno, uno lo que... Ese fue el gol de Marcos. Sí, claro, un pase. Sí, ahí está, ahí está, estupendo. Claro, no. Vamos a ver que fue un gol como... Porque ya el mismo Pedro Carcuro dijo, lo teníamos apretado en la garganta, al fin salió ese gol. Lo que a mí me asustaba muchísimo era que yo veía que en el caso de los hondureños, los suizos y los españoles, marcaban muy fuertemente a Alexis Sánchez o al Chupete. O sea, la verdad es que es súper difícil para ellos hacer más movimiento, porque era una cosa impresionante, era una pared humana alrededor. Entonces, claro, yo siempre veo que los chilenos eran los más jóvenes y también de estatura no mayor. Entonces, claro, uno habla de la gente del fútbol y le dice, oye, la estatura no importa, esto no es básquetbol. Pero la verdad es que cuando uno se encuentra unos tipos como de un metro, noventa o dos metros, ha habido un suizo creo que de dos metros, y la verdad que era como una pared, ¿no? Pero Gary saltaba más alto que el suizo. Sí, los nuestros corrían para allá, para acá, de todas maneras. ¿Pudo tener algún acercamiento con alguna figura más que con otra, algún jugador con el que se pudo tener algún tipo de relación más cercana? No, una noche entraron donde estábamos para saludar, estuvimos conversando un ratito con Rodrigo Tello y Pablo Contreras. Ya. Pero con todos ellos los saludé. Yo además los fui a ver cuando clasificamos a la segunda ronda. Yo bajé y les conté. Ellos estaban un poquito, como habíamos perdido con España, estaban un poquito... Resentidos, tristes. Sí, un poco tristes, o sea, hubieran querido ganar, digamos. Pero yo les conté que Chile está desbordado. Claro. Entonces fue... Y además les conté otra cosa interesante, que uno escuchaba arriba lo que decían otra gente, ¿no? Me refiero a expertos de otros países y tipos de la FIFA, que son expertos. Y yo quiero insistir, la verdad que la evaluación internacional del equipo, de cómo jugaba, de las estrategias que realizaban, súper buena. Me acuerdo que cuando perdimos con Brasil, el inglés le dijo a Harold Maynick, mira, la verdad que yo he disfrutado viendo jugar a esta selección. Realmente juegan muy bien. ¿Esto fue Chile-Brasil, Presidente? No, ahí sufrimos tremendamente. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí entre ustedes, los que estaban acompañándola cuando nos empiezan a hacer estos goles? Ahí estábamos como habíamos estado todos, como estaban ustedes, así como... ¡Oh, qué no sé! Bueno, yo ayer vi el partido de Alemania-Argentina, ¿no? Y claro... Uno podía entender a los argentinos, ¿no es cierto? Claro, la impresión que uno le daba era... Pero, ¿qué pasa con la defensa ahí? ¿Qué pasa con la defensa? Yo creo que jugaron muy bien, pero tengo la impresión que se notó la falta de Gary Medell y de Ponce. Ah, sí, sí, sí. Oiga, Presidente, ¿viste crees que Bielsa tiene posibilidades? Me imagino que lo ha conversado usted, he hecho oficialmente con Harold Magnico. ¿Hay alguna posibilidad de que Bielsa se quede? Mire, yo lo que sé es lo que... Algo escuché así como en rumores, pero además hoy día leí una entrevista de Harold en la tercera. Entiendo que hay una posibilidad, pero que tienen que conversar los términos de eso y a ver si lo que se le ofrece le conviene a Marcelo Bielsa o no. Pero Bielsa es una persona que se mueve por el tema económico, parece que se mueve más por un tema de afecto que de sentirse cómodo en el lugar, ¿no? Yo creo que sí, esa es mi impresión, pero una impresión... No tengo mucho en qué es fundamental, pero las personas imagino que tienen también ciertas expectativas. O sea, yo espero que sí, porque yo sé que yo estoy convencida que Marcelo Bielsa quiera a la Roja, que era Chile, que era su gente, y por lo tanto yo espero que él tome la mejor decisión y que ojalá la decisión sea que se quede, porque creo que nos ha hecho bien, le ha hecho bien a la selección, le ha hecho bien al fútbol. Pero usted por lo que ha escuchado y por lo que conoce del proceso, ¿hay más posibilidades de que se quede o que se vaya? Yo lo que sé es que él no ha dicho que se va a ir, y eso ya es un primer avance, y que está disponible, creo que va a tomar vacaciones y después va a empezar las conversaciones con la asociación. Oiga, presidenta, y la saco un poquito del fútbol y aprovechando, ¿no es cierto?, que, bueno, conversamos hace tiempo. Sí. Raquel, puedes preguntar cuando quieras, en todo caso. Sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Ese estupelo, Raquel, perdón, ¿qué me has concentrado? Pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? No, porque cómo se cambia de peinado, lo pusimos a tono. Pero, hombre, pero es que parece que te concentra, ¿no? Me encanta, me encanta. Es que el pelo más oscuro, te hace una cara un poquito más como de ruda, pienso que... Como de mala, como de mala. Sí, pero no, no, no. Está más buena que nunca se ha portado, también usted que no ha estado acá, se ha portado también. Sí, me ha portado muy, muy, muy bien. Oye, Presidenta, bueno, usted estaba en Sudáfrica disfrutando del fútbol y de los éxitos de la selección, y aquí en nuestro país se escuchaban algunas cosas que tenían que ver con su mandato, ¿no es cierto?, con el proceso que usted vio como Presidenta, y empezaron a sacarse como trapitos al sol. ¿Usted está al tanto de eso allá? ¿Le van contando a sus asesores que hubo plata que no se invirtieron bien, que hubo despilfarro, como que le andan buscando alguna yoyita para que no se presente el 2014? Se la tiro sin anestesia, ¿sí? Sí, sí, sí. Si quiere un poquitito de agua, maravita, pero no para que la luce nerviosa, sino porque estoy en práctica. ¡Titel! 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 Tengo súper claro que la plata que se le entregó al Techo para Chile, al Hogar de Cristo, o a los programas con la Pequeña Gigante que pudo tanta gente, o sea, son todos programas que están súper, primero hechos, realizados, bien hechos, apoyaron a mucha gente, en fin. Entonces yo estoy tranquila con eso, hay que pensar que yo saqué todas las leyes de transparencia, por lo tanto las cosas tan claritas, el que quiera puede meterse a ver los datos, están ahí. Ahora, yo entiendo de que la Cámara de Diputados, su tarea es fiscalizar, y que está bien que fiscalice eso, y yo no soy distinta de ningún otro ciudadano, o ninguna otra autoridad, digamos, que por supuesto hay que fiscalizar a todos, pero yo estoy tranquila con que las cosas que se hicieron, se hicieron pensando en las actividades, en muchos organismos de trabajo con la comunidad, ¿no es verdad? Así que en ese sentido yo estoy tranquila completamente. O sea, ¿usted cree que es un legítimo derecho de los parlamentarios, o siente, y contésteme con el corazón, de que se podría estar orquestando algo en su contra? A mí no me gustaría pensar que esto responde a una campaña con otro tipo de intenciones, porque creo que no se justifica, se justifica como digo, siempre hacer una evaluación. Tengo la impresión que esto mismo es lo mismo que ya habían dicho hace un par de meses atrás, o tres meses atrás, pero cualquiera sea las intenciones de quienes estén detrás de esto, la verdad es que nosotros no tenemos nada que ocultar, están ahí las cosas claras, las cuentas claras, y si hay alguien que tiene que investigar algo que lo investigue, no tenemos ningún problema. Pero hemos hablado de la prensa, Presidenta, que por ejemplo, todo lo que se trabajó para los festejos del Bicentenario, hay muchas cosas que definitivamente se están abortando, y se están rehaciendo, se están redestinando recursos, ¿no le da un poco lata a eso? Que no se mantenga lo que ustedes habían diseñado. A ver, yo creo que, a ver, yo desconozco las causas. De repente hay programas que son muy buenos que deben mantenerse. Sin embargo, yo entiendo que el terremoto generó un cambio de agenda muy profundo. Otras prioridades. Otras prioridades, otras urgencias. Por ejemplo, una de las decisiones que entiendo se ha tomado es no hacer un montón de estadios, que si yo tenía comprometidos los presupuestos, está la plata, está todo. Y yo entiendo que un nuevo gobierno tiene que resignar y tener que redefinir. Algunas resignaciones podrán yo estar de acuerdo, otras no, pero aquí hubo una elección, el país optó por un presidente, y ese presidente y su equipo están tomando decisiones de esa naturaleza. Pero uno de sus mayores triunfos, ¿no es cierto?, y orgullo, tiene que ver con la protección social. ¿Piensa que se está amenazando un poco los recursos que usted destinó para eso, o la gente se puede quedar tranquila? Yo hasta ahora no he visto ninguna señal que pueda uno decir, mire, esto va a retroceder. De hecho, la semana pasada, más de 400.000 adultos mayores recibieron un reajuste en su pensión, producto de la ley que nosotros habíamos dejado y que los recursos estaban garantizados. Lo que así parece que ha sucedido es que, del punto de vista de los subsidios habitacionales, etc., ha habido redefiniciones. Pero yo me imagino que esto tiene que ver con el terremoto, ¿no es verdad? Así que yo espero que se pueda pronto volver a iniciar los programas que a la gente realmente le venían muy bien. Nosotros trabajamos harto en eso, dejamos avanzado mucho, pero yo entiendo que en un terremoto, de verdad, a veces hay que repriorizar. Michelle, yo le quiero preguntar algo que seguramente mucha gente piensa que se lo debo preguntar. Cuando llegó la selección a nuestro país, fue recibida por el presidente de la República, Sebastián Piñera, en La Moneda. ¿Y qué le parece la actitud que tuvo Bielsa con el presidente cuando trató de no darle la mano? ¿Usted qué le parece a esa situación? Mire, yo no he visto los hechos. He escuchado la polémica. Porque andaba afuera, no vi los hechos. Sin embargo, yo creo que él mandó una carta explicando y reconociendo, digamos, que él no pretendía de ninguna manera hacer una afrenta ni al presidente, ni a Chile, ni a su gente. Y por lo tanto, si él tuvo la actitud, digamos, de enfrentarlo públicamente, sí, yo creo que eso habla de que es una persona que enfrenta una situación que naturalmente produjo molestia a mucha gente y, por lo tanto, él decidió salir de inmediato con un comunicado. Me parece que eso permite que el tema se cierre y que no le sigamos dando más vuelta a este tipo de temas que pareciera que motiva mucho el interés de la gente. Oiga, Presidenta, cuando se acuerda del 27 de febrero, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué le pasa en su corazón? Bueno, es, bueno, yo diría el dolor que uno, de ver lo que le pasó a tanta gente, ¿no? A tanta, tanta gente. Y el dolor de la pérdida de las vidas humanas, pero también el dolor de la vida, de todo lo que la gente había podido construir por mucho tiempo. Yo lo único que quisiera es que ojalá se esté avanzando lo suficientemente rápido para que las personas no solo puedan reconstruir sus casas, sino reconstruir sus vidas. Pero en el hecho puntual, cuando usted lo contó en más de alguna oportunidad, usted personalmente toma su auto, va a la ONEMI, empieza a suceder todo lo que nos informamos a través de la prensa, hasta gente grabó lo que había pasado esa noche. Si usted, hipotéticamente, fuera Presidenta en cuatro años más, ¿haría algo para cambiar esa situación de esa noche? ¿Una situación llena de confusiones, una situación llena de errores para algunas personas de metidas de patas de distintas autoridades? ¿Cómo prepararía el país para una situación como esa que al parecer, en ese minuto, parece que no estamos tan preparados? La vida es como es, y los planes son maravillosos y perfectos siempre. Y en los planes todo funciona estupendo. Pero cuando no hay ningún sistema de comunicación funcionando en el país, no hay información. Y sin información hay confusión. Y no había información suficiente. Y yo creo que hay cosas que se pueden hacer sin duda distintas, en el sentido de no hacer distintas, sino sacar lecciones e introducir algunas correcciones. Nosotros durante mi gobierno triplicamos el número de personal y recursos para la ONEMI. Yo creo que es una discusión que Chile nunca ha estado bien definida, si la ONEMI tiene que ser una oficina o un servicio. Yo siempre creo que tiene que ser un servicio más desarrollado, con más recursos. Y durante el gobierno trabajamos en un proyecto de ley y implementamos y dimos más recursos para... Pero perdón, Michelle, cosas bien puntuales, porque ahí escuchábamos que el helicóptero, que el piloto que no estaba... Por ejemplo, tener un contingente preparado a las 24 horas del día en un país que es sísmico. Sin duda. Cosas bien prácticas, temas de comunicación satelital. Yo eso lo conversé con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Le dije, mire, lo que debiera haber es un turno, como en los hospitales. Debiera haber un piloto de turno, dos pilotos de turno con un helicóptero. Lo de los satelitales, sí, pero todo esto suena súper bien después. Pero mire, por ejemplo, satelitales... Yo tengo satelital, tenía, digamos. Pero lo usábamos en las circunstancias que se requería. Pero resulta que el satelital es carísimo. Entonces nunca me olvidaré cuando yo llevé ahí loca al reten y le dejé un satelital. Y el general de Carabinero me dice, en broma, a la cuenta se lo voy a mandar a la moneda. O sea, todo... Después que pasan las cosas, todo el mundo es general. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué no tenían esto? Pero por el contrario, yo quiero decir que un país como Chile, donde yo voy al verano, los satelitales no funcionan. No funcionan bien. Tampoco es la última solución. Entonces hay que tener una mezcla. Porque funcionaron sistemas de radio aficionados. O sea, de repente hay que tener sistemas más antiguos junto con sistemas más modernos. Porque los sistemas antiguos funcionaron en muchas partes. Oiga, Michelle, el eslogan de la campaña del presidente Piñera era la nueva forma de gobernar. ¿Qué sentido le hace esa frase hoy día a usted? Bueno, yo no sé cuál es el contenido de esa nueva forma de gobernar. Porque cuando uno termina el gobierno con una alta aprobación ciudadana, quiere decir que la forma que uno tenía de gobernar a la gente le parecía bien. Entonces una nueva forma, cuando hay una buena aprobación, no es muy entendible para mí. Pero pongamos que no entiendo muy bien qué se decía con eso. Pero yo me ha tocado viajar más que cuando era presidenta. Así que yo no tengo una visión clara de si ha habido una nueva forma de gobernar o no. Y creo que serán los ciudadanos los que decidan y opinen si aquí hay una nueva forma de gobernar y si esa nueva forma de gobernar les parece bien o no. En el caso mío, a mí me parecía que la manera de gobernar era estar cerca de la gente, dando la cara a los problemas, haciéndose cargo, ¿no es verdad? Y buscando la solución y poniendo siempre el centro a las personas. Sí, ya cuatro meses de este nuevo gobierno se hizo pública una encuesta de hacer, que entiendo la semana pasada, que usted salía con una aprobación del 68% de la gente encuestada que quería que usted fuera presidenta de nuevo. ¿Cómo la toma eso? ¿Qué se le contesta a esa cantidad de gente que hizo esa votación por usted? Bueno, yo solo puedo decir que me siento súper honrada de la confianza, el cariño sí, pero sobre todo la confianza. Hay gente, analistas, que dicen que yo tengo ese tipo de resultados en las encuestas porque soy simpática. Pero la verdad que creo que ese es un asfalto de respeto con la gente. Eso le carga a usted, ¿eh? Yo soy simpática, sí. Pero con la carga que le asignen el alza en las encuestas solamente porque es simpática. Lo que pasa es que es una mezcla de machismo con ninguneo. Claro. Porque a ningún hombre le van a decir que está bien en las encuestas porque es simpático. Claro. Van a decir que es competente, que es capaz, que cumplió sus compromisos. Pero además es de decir, en realidad, esto no tiene ninguna importancia. Esto es una cosa accidental, externa, es simpática. Pero digo que a mí me parece que cuando la gente me honra con esa aprobación, además con el cariño, cosa que yo realmente siento y donde voy a todos lados, también tiene que ver con las cosas que hicimos en el gobierno. Que la gente sintió su efecto. Ya hablaba recién de que incluso no estando en el gobierno, la ley de la previsión le está mejorando las pensiones a los abuelitos. Los jardines infantiles, es decir, los bonos que sirvieron para apoyar a la gente en momentos de crisis económica muy difíciles. En fin, las cosas que se hicieron, todo lo que hicimos para generar más vivienda, de mejor calidad. Entonces yo quiero creer y creo que cuando a una persona le dan un apoyo, no es solamente porque sea simpática. No, o sea, también es menospreciar a la persona que vota también, ¿no? Eso, pues por eso. Porque no votamos solamente con una persona simpática. Oiga, usted, bueno, los jugadores se enteraron en Sudáfrica, a través de YouTube, el computador, de las imitaciones que estaba haciendo Stefan aquí en el programa. ¿Así? ¿Usted se enteró de algo, no? Yo las vi el jueves pasado. La verdad es que tengo que... Vi un problema y me lloré de la risa, francamente. ¿Cuál vio usted? La que se refería cuando había ido pintos durar, sí. Y recordémoslo, matémosle la risa ahora con usted presente, mira. Muchas gracias. Quería preguntarle si usted se puede quedar un ratito más. Nosotros suspendimos todas las actividades que teníamos programadas para poder mostrarles las instalaciones y cómo trabajamos aquí. Mi guarida, ¿me gustaría hacer una dedicatoria? Claro. Bien, bien. Muchísimas gracias. Bueno, acá seguimos. Esa ya no se la voy a mostrar. Me encanta. Presidenta, lo prefiere con leche entera o descremada. Semilecta. ¡Bonini! ¡Gracias! 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 Presidenta, fue un placer tenerla en nuestras instalaciones. Yo la felicito de corazón por toda la gestión que ha realizado en este país y toda su labor. Muchas gracias por haber venido. Para mí igual. Sin gusto. Que le vaya muy bien. Pero es como una relación de admiración y ternura al mismo tiempo. Llegó a llorar mi tensión. Es que no tiene nada que ver con la realidad, por eso es tan divertido. Lo imaginábamos, lo imaginábamos. Lo imaginábamos. Oye, increíble, ¿verdad? Porque desgraciadamente no todo el mundo ha sido recibido así. Bueno, pero es que además de eso es que me da mucha risa porque además la supuesta Michelle ahí, además la mina es insoportable porque además dicen semidescremada. Entonces, sí, claro. Por buscarle el odio, ¿sí? Sí, pero a ustedes la recibieron muy bien. No, sí, sí, sí. Sí. Oiga, bueno, nosotros a continuación queremos presentar a una persona que ha estado en la palestra, ha sido querido, ¿no es cierto? Y también ha dado noticias adversas en los últimos días. No da entrevistas, cerrado en ese sentido, pero ha hecho una excepción. Yo creo que porque está usted con nosotros, Michelle. Le damos un aplauso a Marcelo Bielsa. ¡Gracias! 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 Buenas noches, don Marcelo. ¡Gracias! 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 Esto va a ser fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas... ¡Muchas gracias! Gracias. Bueno, quiero proceder a leer la carta abierta que he redactado en mi cuarto después de algunas situaciones que han incomodado al terruño. Marcelo, perdón. ¿Qué es terruño? ¡Marcelo! 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 Va a tomar un poco de agua. Mientras toma agua, ¿podría explicarnos qué es terruño? ¿A qué se refiere con terruño? Terruño es región, país, cuna. Ese es el significado. Voy a proceder a leer mi carta. ¿Podría, antes que lea la carta, conversar, si pudiéramos conversar, tener algún diálogo, nos podría contar acerca de la proeza de la selección nacional en el continente africano hace muchos años, más de 40 años, que no teníamos un éxito ahí? ¡Marcelo! 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 Me da la impresión de que... Quiero proceder. Quiere leer. Si es que quisiéramos dialogar un poco. Creo que la gente en su casa quiere saber un poco, no sé, del proceso, de lo que significa. De cómo le fue la selección en el mundo. Bueno, mi opinión, yo ya la he expresado en conferencias de prensas anteriores, por lo cual pediría a usted poder eximirme de su pregunta. Claro. Pero, don Marcelo, aprovechando la oportunidad que está acá y... No, proceder. ¿Qué siente cuando la gente le demuestra su cariño, le grita ídolo? ¡Marcelo! Se fija aquí, le demuestran cariño. ¿Cómo se siente ser tan querido y admirado en nuestro país? ¡Marcelo! ¡No se va! ¡Mire cómo lo quiere el público! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! Bueno, me siento proporcionado. Y yo le agradezco a la gente su inclinación hacia mi ente. No le molesta, pero... Pero sí. Bueno, lea, lea. Pero antes, una pequeña, una última pregunta. No quiero, no oportuno, pero... Todo el mundo se pregunta lo mismo. Marcelo Bielsa se queda, se va. ¿Por qué no nos contesta eso nada más? ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! Bueno, le... ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! Yo quiero aprovechar esta instancia. Sabemos que tiene mucho que hacer. Agradecerle. Ha venido en vivo e indirecto. Cuando son las 11 con 6 minutos, la ex Presidente de la República, Michelle Bachelet. Muchísimas gracias, Michelle, por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Hasta luego. ¡Michel! ¡Michel! ¡Michel!